Al inaugurar el 67 Congreso Internacional de Astronáutica 2016, el Secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el sector aeroespacial refleja la confianza en México y en su gobierno, a grado tal que en los últimos tres años se ha convertido en uno de los más dinámicos de la economía nacional. La Comunidad Astronáutica Global tiene firme confianza en México debido a los avances alcanzados en breve tiempo y que han convertido a nuestro país en un atractivo destino para las inversiones aeroespaciales y de telecomunicaciones, destacando que a partir de la reforma se permite la inversión extranjera al 100% en estos sectores estratégicos para nuestro desarrollo cuando antes se encontraba limitada al 49%. Este sector ha registrado un crecimiento sostenido anual del 16% con más de 325 empresas en 20 estados del país, lo que ha generado cerca de 45.000 empleos. Hoy, México es el cuarto destino mundial para las inversiones de manufactura aeroespacial y el sexto proveedor del mercado de Estados Unidos. Esto se debe a la experiencia nacional en manufactura avanzada y en tecnología de la información y comunicaciones, e impulsar la generación de clústeres de competitividad regionales con la concurrencia y la industria y la academia. Asimismo, en los últimos tres años se han aprendido avances innovadores en materia astronáutica. La puesta en operación de la Agencia Espacial Mexicana, estando aquí presente su director general, es un ejemplo de ello, así como el lanzamiento que acabamos de observar en un video por parte del gobierno mexicano de los satélites de última tecnología Bicentenario y Morelos III, complementados con la inauguración de los dos modernos centros de control satelital ubicados en sitios estratégicos del territorio nacional. Digo que la decisión de realizar esta importante reunión, en la que acudieron representantes de 38 países y más de 3.000 asistentes, ratifica el interés de México en materia de cooperación espacial y satelital. Recordó que México fue distinguido en 2015 con la vicepresidencia de la Academia Internacional de Astronáutica, máximo organismo que agrupa a las agencias espaciales del mundo, obtenido en buena medida gracias al trabajo realizado durante los primeros dos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias.